Muy buenos días para todos los seguidores del canal. Estamos acá con el coach Diego Morales. Entonces, estábamos charlando recién y queremos transmitirle algo de conocimiento. Más allá de los ejercicios, que ya los conocen, ya lo saben, pero creo que van a poder sacar un montón de información. ¿Qué queremos hablarles a los chicos? Queremos hablarles sobre las líneas de las fuerzas y la transferencia a gestos deportivos. A gestos deportivos. ¿Cuáles son los dos gestos deportivos que más utilizan? Por excelencia, la potencia, correr, velocidad y el salto. La capacidad de generar potencia hacia arriba y potencia horizontal. Exactamente. Cualquier deporte se mide desde la NFL, desde el básquet profesional, el fútbol inclusivamente, porque si sos un delantero o un defensor, tenés que saltar para... Creo que son las capacidades atléticas más importantes que hay. La capacidad de generar potencia, obviamente, ¿no? Pero sobre todo que la cadera pueda transmitir una velocidad de reacción horizontal y vertical. Bien, trasladable a cualquier deporte, a cualquier actividad. Entonces, vamos a desmitificar un par de cosas. Así es. Vamos a ver. Si yo quiero mejorar o mi velocidad de sprint o mi salto en alto, ¿con qué tengo que trabajar? Hay ejercicios que son específicos. Y no todos los ejercicios. Con más que involucren las piernas y la cadera nos van a ayudar a mejorar de la forma más óptima en cualquiera de esos dos. Excelente. Exactamente. Entonces, ¿cuáles son los ejercicios clásicos que uno utiliza generalmente para mejorar la potencia del salto? La sentadilla y el hip thrust. Exactamente. El hip thrust. Y entonces, nosotros queríamos diferenciar una cosa. ¿Para qué se usa la sentadilla? ¿Cuáles son los estudios? ¿Qué demostraron? ¿Qué beneficio tengo con la sentadilla? La sentadilla, al ser un movimiento con una línea de fuerza vertical, mejora todos los movimientos que tienen que ver con el empuje vertical. Con respecto a la sentadilla, si yo quiero mejorar mi potencia de salto, ¿hasta dónde es conveniente hacerlo? ¿Demostrarles estudios que tengo más beneficio? Los 90 grados. Los 90 grados. Bajar más allá de los 90 grados no tiene mejoras. O sea que cuando uno salta, no va más allá de los 90 grados para buscar la máxima potencia. Esto es mero deportivo, claro. Yo tengo una persona que es un jugador de fútbol o que es un jugador de básquet, preferiblemente le voy a hacer una sentadilla a 90 grados. Yo hago deporte del fin, quiero un estado de cuerpo general, siempre se hace algo mejor completo en la sentadilla. Tengo que saber como entrenador la especificidad. ¿De qué me sirve? Un tipo, un jugador de básquet que necesita saltar alto, mide 2 metros y pico, hace una sentadilla profunda que va a estar sufriendo y no va a poder trabajar tan específicamente como el otro. Va a ser más óptimo. Exactamente. Y ahora, el hip thrust, el empuje de cadera, ¿los estudios qué demostraron? Que mejora mucho mejor que la sentadilla la velocidad de sprint, ya que tiene un empuje de tipo horizontal y en el sprint se necesita eso, moverse de forma horizontal. Exactamente, esto lo aclaramos por qué, porque antes, si bien la sentadilla es el rey de los ejercicios junto con el peso muerto, se pensaba que servía exclusivamente para todo. Tiene incidencia mejor también en la velocidad y todo, pero no como el hip thrust. No como el hip thrust. El hip thrust es, no requiere tanta técnica, no requiere tanta movilidad y encima es mucho más accesible con el, no sobrecarga tanto del sistema nervioso central. La forma de progresar en el hip thrust es más sencilla que la sentadilla. Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros podemos, inclusive con esto, enseñarle a la gente un ejercicio que va a poder tener beneficios en un montón de deportes sin tener que pasar un proceso de adaptación a que logre una sentadilla correcta para que, ¿qué pasa esto? Si el equipo no tiene sentadilla correcta, yo no le puedo poner una carga en donde va a poder trabajar con el volumen específico para mejorar esa potencia de salto. Ni siquiera ejercicios más avanzados como la sentadilla con salto. Exactamente, la sentadilla con salto, tal cual, que es más avanzado. La gente que piensa que es más sencillo, es un ejercicio que si lo hago mal me puedo lastimar. Genera también mucho estrés en el sistema nervioso central. También esto queremos aclarar, por ejemplo, que se demostró que inclusive la sentadilla con salto, la sentadilla 90, genera también inclusive más estrés que el drop under, ¿no? Que es el salto caer del cajón o saltar del cajón. Si bien es un ejercicio excelente la pliometría, la gente lo involucra mal, lo hace mal. Hace muchos volúmenes, repeticiones de salto y esto cansa mucho el sistema nervioso central. Es importante manejar, más que nada en ese tipo de trabajo tan estresante, la intensidad y el volumen de la forma más óptima. Exactamente. Entonces, si a ustedes les interesa que nos ayudemos en cómo mejorar la potencia de salto vertical o la velocidad de reacción, la capacidad de correr más explosivo, nos escriben, nos dejan los comentarios y nos estamos viendo. Muchas gracias por mirar el canal. Si quieren que hagamos algún video específico, nos lo dejan escrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!